¿Qué es la Cámara de la Provincia? La Cámara de Diputados apruebe un subsidio extraordinario para municipios de 202 millones. Este proyecto va a estar siendo gerado en el día de hoy a la Cámara de Diputados. ¿Esto hasta cuándo les alcanzará para hacer frente? No, esto aproximadamente según los costos que hemos realizado, les va a alcanzar para cubrir un 50% el costo del incremento. Lógicamente cada intendente en función de sus autonomías decidirá los incrementos que va a otorgar el PSOE. ¿Se seguirá asistiendo con el Fondo de Emergencia Municipal? A su vez nosotros, como ustedes saben, el mes de junio se decidió la distribución del Fondo de Emergencia Municipal por 700 millones a todos los municipios, los que se están desembolsando mes a mes. De hecho, en los próximos días se hace el desembolso de septiembre y queda el desembolso de octubre. Bien, solo hasta octubre y a partir de allí... Y luego viene este proyecto de ley por los 202 millones que una vez que se encuentre promulgada dicha ley también se hace esa distribución a los municipios. ¿Y con respecto a los contratados? A los contratados de servicios administrativos de colaboración de la provincia también tienen un incremento a partir del mes de octubre, de manera tal que los que presten servicios, los contratos de servicios de maestranza, pasan de 41.000 a 51.000 pesos, los de servicios administrativos pasan de 57.000 a 71.000 pesos y los profesionales de 88.000 a 110.000 pesos. ¿Esto representa un porcentaje aproximado de cuánto? Esto es un incremento del 25%, pero si usted toma como base el mes de diciembre, supera el 100% de incremento de los contratos. Volviendo a los municipios, ¿hay algún tipo de ansiedad o ha generado algún comentario justamente que se les va a transferir en este momento? En este momento todavía no hemos tenido la decisión, ha sido tomada hace pocas horas por nuestro gobernador y ahora nos tenemos que comunicar con cada intendente para comunicarle la decisión.